Ayer, Lara Motos, reparación mecánica, tornería, soldaduras en aluminio, repuesto, Lara Motos, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Disculpe, se la robó Palacio, se viene para Andrés, el centro que viene para Guerrero. Gol, Altez, gol, de Altez, de tornería. Gol, que señores, una jugada espectacular de Palacio, que la filtró para Teresa y el centro atrás de Teresa, rastrino, para que llegara por el segundo palo Altez, que trataba estando, tocó ese balón con lo que pudo, y la impulsó adentro, gana Torque, Altez, el gol. Qué buen juego que está haciendo Kevin, Altez, ya no es desde hoy, es desde hace varios encuentros que viene sobresaliendo por la actuación que está haciendo. Se entendió en el juego con lo que fue Sebastián Guerrero, también con Santiago Costa, vienen haciendo buen juego entre líneas, y por eso el Montevideo City Torque ahora logra ponerse en ventaja. Está con mayor prolijidad en la cancha, está con mayor orden, y esto es lo que lo está haciendo tener esta victoria parcial. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. El centro que viene del Choricastre a poner el gol. Gol, 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 de River Dos Santos finalmente, el número 9, apareció por el centro del área y mete un testazo tremendo, el primer palo de Murciaga lo dejó sin respuesta al número 55, Torque empata. Para River Plate, lloratando Santos el gol. Se está poniendo a tono el partido, Juaco, qué lindo gol que acaba de hacer de Los Santos para River Plate. El jugador d'Arcenero que vos estabas destacando al Choricastre. Es un jugador con experiencia, con calidad, que se mezcla con lo que es la juventud justamente del jugador autor del gol. Y hacen que pasen estas lindas cosas, este lindo gol. Hay una expulsión, veo al Montevideo City de Torque, hay malestar en el banco del equipo ciudadano que ahora Jocelyn lo va a estar repasando. Pero la verdad que el partido se quiere poner a tono. Vienen con crisis futbolística ambos equipos. El equipo de Torque con dos partidos sin ganar. River cuatro partidos sin ganar. Y uno quiere irse con los tres puntos acá. Seguinos en las redes.